Nadie podía imaginarse que iba a emerger tan rápido como lo hizo. En diciembre de 1983, cuando todavía vivía en Oakland, vivía gracias a la beneficencia y a pequeños trabajos. Y un año más tarde era literalmente el éxito de Broadway. Fue increíble. Fui a todo lo que podía ir. Fui a todas partes. Lo vi todo. Fue un momento muy emocionante. Fue muy emocionante porque todo estaba al alcance de mi mano. Fue un fenómeno. Lo fui de veras. En mi opinión, creo que fue la última gran película de Hollywood donde se decía, niña, te voy a convertir en una estrella. Y así sucedió. Pero el coste fue demasiado grande. La primera persona que sufrió el coste de su arrollador éxito en Broadway fue su hija Alex. El dinero empezó a entrar. Era como... Estupendo. Ahora podemos viajar y podemos ir de compras y todo eso. Y resultó ser diferente. Los primeros años estaba un poco celosa. Celosa del resto del mundo. Es mi madre. No puedes disfrutarla. Es para mí. El espectáculo le proporcionó a Goopy su primer gran premio, un Grammy, por la grabación de su álbum. Goopy Goldberg había llegado al estrellato. Y eso le trajo más gloria y más penas de las que había imaginado. En 1984, Goopy Goldberg se convirtió de la noche a la mañana en toda una sensación y empezó a comprender el peso de la fama. Y aquí llega una mujer negra, muy espabilada, que se hace llamar Goldberg. Y Hollywood se le tiró encima. Hollywood no quería a Goopy. Ella llegó interpretando el papel protagonista de la versión cinematográfica del premio Pulitzer de Alice Walter, El color púrpura. Iba a ser dirigida por todo un maestro, Steven Spielberg. Desde el principio quiso que Goopy hiciera de Silly, pero ella no estaba tan segura. Yo dije, no, no, no creo que sea una buena Silly. Podría, creo que preferiría ser Sofía, porque, ¿qué pasaba si no lo hacía bien? No quería estropear la película. No había hecho ninguna película antes. No sabía nada acerca del cine. Y él dijo, deja que yo me preocupe por esas cosas. Y yo dije, está bien, pero ya te lo digo, nos estamos equivocando. ¿De acuerdo? En 1984 no había nadie más vivo en el mundo que pudiese haber interpretado a Silly. Ella era la única Silly. ¡Silly, no! Para alguien que nunca había hecho una película, hay momentos en el color púrpura que son muy bellos y rotundos. Aunque no hiciera nada más, su personaje en el color púrpura y su interpretación serán para toda la eternidad. El color púrpura fue nominada a 11 premios de la Academia, incluyendo el de Mejor Actriz para Goopy. Aunque no ganó, ahora era algo más que una cómica con talento, era una reputada actriz. Le dieron muchos papeles, pero todos eran de comedia ligera, que no entusiasmó ni al público ni a la crítica. Una vez que alcanzó el gran éxito del color púrpura, Hollywood tenía muchas cosas que ofrecerle, e incluso cambió papeles que estaban destinados a actores blancos para que los interpretara ella. Pero parecía que no sabían muy bien qué hacer con ella. Le dieron muchos papeles, pero ninguno funcionó. Entonces llegó Jumping Jack Flash, y me pareció divertido. Y lo hice. Estaba escrito para Shelley Long. Ya sabes, Belleza Fatal fue escrita para Cher. Narratera para Bruce Willis. Ya me entiendes. Nadie escribía películas para mí. ¿Queréis que haga películas diferentes? Escribid algo para mí. Ahora mismo esto es lo mejor de todo lo que estoy viendo. La gente no parecía entenderlo. ¿Por qué no haces más colores púrpura? ¿Por qué no me las dan? ¿Por eso? La presión de la celebridad empezaba a hacerme ya en Guppi. En 1986 se casó apresuradamente con David Clashon, un director de fotografía holandés. Pero solo duró dos años. La sobrecogedora naturaleza de todo lo que me sucedió me puso en un estado mental muy extraño. Por ejemplo, me fugué con alguien al que solo conocía de un par de semanas y me casé con él. Me estaba hundiendo y no sabía cómo salir de esa situación. Así que pensé que si tenía un compañero, tal vez pudiera ayudarme. Pero no fue así. Lo hice por una razón equivocada. Su fama empezó a afectar también a su hija. Alex se quedaba con su abuela mientras Guppi se iba a hacer películas. Eso aumentó su sensación de soledad y aislamiento. Desde que nací hasta que tuve 10 años, estábamos así de unidas. Ella intentó que siguiéramos estando tan unidas, pero una vez que te vas, ya no funciona. Fue muy duro. Es muy duro, ¿sabes? Creo que era una sensación más de... No estaba enfadada, pero era... Te echo de menos, mamá. Y echo de menos el tiempo que solíamos pasar juntas, ¿sabes? Y eso me pertenecía. Y ahora lo compartes con toda esa gente. Ella odiaba que yo hubiera tenido el valor de dejarla. ¿Qué criatura no lo hubiera hecho? Tenía todo el derecho de estar enfadada. Y yo estoy... Me siento fatal por haber generado ese odio en su cuerpo. Pero no puedo decir que lo hubiera hecho de forma diferente. Yo quería ser actriz. Y su sentimiento era de soledad. Así que cuando cumplió los 14 años, decidió que iba a ser madre. Al principio ella no estaba... Decía, no, no, no. Pero era mi cuerpo. Y al final dijo, de acuerdo. Yo siempre había luchado para que pudiéramos elegir. Elegir significa que lo podemos hacer en ambas direcciones. Puedes elegir. Así que la dejé elegir. Ella dijo, quiero tener el bebé. Muy bien, de acuerdo, está bien. Y entonces... Nació el día de su cumpleaños. Eso hizo que las cosas fueran mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!